Hola a todos, bienvenidos a John's Silence Radio. Yo soy John Silence, investigador del oculto y esto es Tradiciones y Leyendas de la Colonia. Tradiciones y Leyendas de la Colonia fue una revista de historietas lanzada en 1963 y culminada su publicación en 1983. Nos narran historias oscuras y misteriosas de las calles de la Ciudad de México. Sus espeluznantes historias se quedaron grabadas en la imaginación colectiva de los mexicanos. Por favor no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Apóyanos, ayúdanos a seguir difundiendo la cultura. En el banner del canal encontrarás los links. La historia del Cristo del Veneno El narrador comienza a decirnos que es una historia interesante y pavorosa, una leyenda del México colonial más interesante y atractiva debido a que aún se conserva como irrebatible testimonio el objeto en torno al cual giran estos hechos, el mismo Cristo Negro. Y nos comenta que todo aquel que quiera comprobar la veracidad de esta leyenda puede ver, tocar y quizá invocar al Cristo del Veneno. Nos explica que puede ser encontrado en el Museo de la Catedral Metropolitana y dice que aquel es el mismo Cristo, el Cristo Negro de la increíble leyenda. Narra que hasta hace pocos años esta escultura negra estuvo expuesta en la iglesia de Porta Coeli, en la hoy sexta calle de Venustiano Carranza. Nos explica que el Cristo ha realizado una gran cantidad de milagros y que además está lleno de exvotos a su alrededor. Pero nos hace una pregunta, pruebas de que había hecho bien o había hecho el mal. ¿Mal o bien? ¿Por qué? Y explica, antes veamos un poco de la historia de donde parte la leyenda para formar estos hechos extraordinarios. Nos remontamos a 1603, se han comprado los terrenos para el convento de Dominicos. Eh, mire, aquí tendréis terreno suficiente para vuestro convento, Fray Medina, dice el hombre. Y para un colegio también, dice Fray Medina, que como hemos considerado, le llamaremos Colegio de Porta Coeli. En aquellos lotes que formaban parte de las casas de la antigua calzada de Ixtapalapa, quedó concluida la obra en el siglo XVII. El día 22 de mayo de 1711 fue dedicada a la iglesia. Y desde ese día, la calle tomó el nombre de Porta Coeli, hoy Venustiano Carranza. De entre las imágenes que se colocarían en los altares del templo, estaba un Cristo crucificado, de hermosa talla. Algunos piensan que fue traído de España, otros dicen que fue tallado por indígenas. Colocad esa imagen aquí, hermanos. Aquí será su altar, dijo el padre. No cabe duda que este Cristo es de una gran belleza mística, decían. Así es, hermanos, no puedo parar de mirar. Comentaban con entusiasmo los frailes. ¿Acaso sabéis quién lo ha tallado? Se preguntaban. ¿De dónde viene? No, respondían otros. Solo sabemos y nos han dicho que posiblemente ha sido embarcado en Cádiz. Ahora, ante ustedes, el personaje que los insólitos acontecimientos iban a ligar con el Cristo. El obispo Gaitán. Padre Santo, ayúdame a luchar contra las fuerzas del mal. No permitáis más injusticias. Rezaba este a los pies del Cristo. Pese a su investidura eclesiástica, el obispo Gaitán era muy humilde. Vivía en el convento, en una celda en la que se recogía después de rezar ante el Cristo. Y todos los días al salir, besaba a los pies de la escultura. Y esto ya era una invariable costumbre. Derrama tu bondad sobre este humilde servidor, para que pueda ayudar a los infelices, que sufren persecuciones y muerte. Rezaba diariamente. El obispo Gaitán era un acérrimo defensor de la justicia y sostuvo batallas tremendas contra atropellos de la Inquisición. Vete a esta criatura del demonio, ¿no es acaso un monstruo? Decían los hombres. Antiguos documentos hablan de las actividades del santo varón ante el tribunal de la fe. En nombre de Dios, tomo la defensa de este reo, y por supuesto que no, no es un monstruo como ustedes. La causa está vista y la sentencia dictada. Vos no podéis defenderlo ya, decía el tribunal de la Inquisición. Pero el obispo con valentía respondía. Jamás se ha visto tanta injusticia. Podéis acometer en nombre de Dios un delito, al Dios que supuestamente defendéis con vuestro procedimiento. Señor obispo, respondió el tribunal. Cuidaos de lo que decís, pues si bien vuestras investiduras no os dan derecho a juzgar así a este santo tribunal. Así era. Nadie tenía derecho a la defensa. Cuando el santo oficio atrapaba a alguien, muy pocos salían vivos de aquellas mazmorras. He venido a visitarte, decía el obispo. Tomad, bebe un poco de agua. Señor obispo, luchad por mi causa. Que no se me haga víctima de esta injusticia, decía el preso. Rogaré a Dios por vos y lucharé ante aquel tribunal. El obispo no le importaba. Respetado por su rango y por su personalidad, entraba a veces hasta las cámaras de tortura. Deténganse, en nombre de Dios de Teneos. Dejadme cumplir mi oficio, señor obispo, decía el inquisidor. Cruel y anticristiano oficio habéis escogido, verdugo. Ya lo habéis reflexionado, respondía el obispo. Y sucedió que un día, la codicia tomó forma de hombre, y éste a su vez, la del diablo. Y éste fue a tentar a dos oidores. Llamaba a ser Ignacio Alonso de Miranda. Escuchadme primero y después veréis que fácilmente podemos ser los tres muy, pero muy ricos, decía el hombre. Hablad. Vos venisteis como yo, con afanes de conquista. Esta es nuestra oportunidad. Os relataré mi historia desde el principio. Y el hombre comenzó a contarles la historia. A mí y a don Gaspar de Nuño nos informaron de yacimientos de oro en el noroeste del país. Grandes distancias y fatigas hemos recorrido, amigo Nuño. Y parece ser que aún correremos más, platicaban entre ellos. Mirad, amigo, para mí basta con eso que estoy observando. Pero, amigo Alonso, si el oro debe estar ya cerca. Pues, id entonces vos, que yo he encontrado aquí una verdadera mina, jajaja, decía el hombre mientras abrazaba a una mujer. No seáis necios, respondía el otro. Mirad, vienen ahí los indios que nos mostrarán los yacimientos. No, 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 respondía el hombre con la mujer. Os repito, idos vos y vuestros indios, que lo que es yo, no me muevo de aquí. Entonces don Gaspar, acompañado de dos oriundos, marcharon en busca de minas de oro. Sorteando peligros, padeciendo mil penalidades. Ese don Nuño volvió finalmente a la capital, dos años más tarde, cargado de oro. Y a la sazón, uno de los hombres más ricos de la Nueva España. Esa es mi historia, ¿vos entendéis ahora lo que les quiero decir? No, si vos no lo explicáis debidamente. Bien conocemos a don Nuño, pero, ¿qué es lo que queréis que vayamos a buscar el oro? Poned atención, respondió con perspicacia. Ayudadme a quitarle sus minas y riquezas. La mitad de todo será para vosotros. ¿Y qué pretendéis que hagamos? Acusadle de herejía, por supuesto, respondió el hombre. Viven con él los indígenas que lo ayudaron en su búsqueda de las minas. Y esos indígenas no creen en Dios, sino en sus ídolos. Vaya que tenéis razón, le respondió el amigo. Y adivino nuestro plan contra don Nuño. Pues bien, aceptamos. Podemos acusarlo. Y así fácilmente, todo se vendrá abajo y su riqueza será nuestra. Y mientras tanto, ajeno a cuanto se tramaba en su contra, en su lujosa casona, don Nuño se preocupaba por catequizar a los indígenas enseñándoles la religión cristiana. Bien habéis aprendido pronto el Padre nuestro. Dios está contento, les decía. Y tan pronto como sepáis los misterios necesarios, os llevaré a bautizar. Yo seré vuestro padrino. Señor, yo quiero llamarme como tú. Yo también, decían los indígenas. Dos días más tarde, se escucharon fuertes golpes a la puerta y después una siniestra voz. Aquella que hacía temblar hasta a los más valientes. ¡Abrid en nombre del santo oficio! Tan pronto abre la puerta a un criado, oidores y frailes se precipitan al interior de la casa de don Nuño. ¿Estáis presos en nombre del santo oficio? ¿Preso yo? ¿De qué delito se me está acusando? Por supuesto, dijo el hombre. ¡De herejía! ¡Ja! Vaya que insensatez de vos. Señores, si hay un buen cristiano en la Nueva España, ese soy yo. Detenedle también a esos indígenas. ¡Tómenlos! Y cuidado con ellos que son dos poderosos hechiceros. Decían. ¡Qué infamia! Apelaré al rey. Hacedlo. Hacedlo a ver si le hace caso. Los dos indígenas tlaxcaltecas, fieles sirvientes y amigos de don Nuño, atacaron a los soldados. ¡Huya, amo! ¡Huya! ¡Matad a esos descreídos! ¡Matadlos sin piedad! Decían los caballeros del santo oficio. Y los fieles indígenas sucumben ante las armas de los soldados. ¡Santo Dios! ¡Santo! ¡Santo! Don Nuño, aprovechando la situación, intenta huir. Y gracias a la adrenalina que le proporcionó la agilidad suficiente para huir de la cosa más terrorífica que era el santo oficio, don Nuño logra llegar a la calle. Y corriendo en medio de las calles empedradas en la oscuridad total, logra llegar con el obispo. ¡Monseñor! ¡Amparadme en vuestra infinita bondad! ¡Soy perseguido del santo oficio! ¡Y de qué delito se le acusa, don Nuño! Dijo el obispo. ¡Del más falso monseñor! ¡De herejía! Y juro, señor, ante Dios y ante la muerte, que yo soy cristiano, no soy hereje. El obispo respondió. ¡De sobra lo sé, don Nuño, pues os veo siempre en los oficios religiosos! ¡Monseñor, ocultadme y protegedme en esta casa! Respondió el hombre. Aquí no puede ser, dijo el obispo. Aquí vendrían por vos. No olvidéis que el santo oficio tiene derecho sobre los conventos. Estoy pensando que os ocultaré en un recoveco que hay bajo el altar de la iglesia de Porta Coeli. Y esta misma noche, os mandaré con unos amigos a Texcoco. En las penumbras de la iglesia, los dos hombres caminan en silencio. Solo se escucha el eco de sus pisadas. Aquí os ocultaréis y me encargaré de que tengáis alimento, dijo el obispo. No habléis a nadie ni respondáis si no soy yo. Dios lo bendiga, Monseñor. El hombre se esconde. El obispo recurre a la escultura del crucificado para implorarle ayuda en su lucha por la justicia. Padre Santo, ayudadme. Vos que sois el supremo hacedor de la justicia. El hombre en silencio miraba el rostro del Cristo. Y como fuera siempre su costumbre, besa con profunda unción los pies del santo. Y mientras tanto, en la calle Balvanera, en la lujosa casa de Don Nuño, el santo oficio incitado por la maldad, destruía todo por medio del fuego. Quémadle también a estos que acabáis de matar. Solo así descansará su alma en paz, ya que eran terribles hechiceros. Ordenad, ordenad a todos que se ha buscado ese hombre. Quiero a Don Nuño aquí. Sí, fuisteis torpes al dejarle escapar, decía el inquisidor. Calma, Don Ignacio, calma. Quizá con el fuego abandone su escondrijo y entonces le pesquemos, decían sus ayudantes. Os doy mil escudos de oro, si lo hayáis. ¡Buscadlo! Esa misma noche, el obispo envía con un cochero de confianza al perseguido Don Nuño hasta un sitio en que encontrará seguridad. ¡Id con Dios, Don Nuño, y no regreséis a México si no voy por vos! ¡Monseñor, le debo la vida! ¡Obedeceré! ¡Y muchas gracias! Respondió Don Nuño. Al día siguiente, se inicia la causa en ausencia en contra de Don Gaspar de Nuño, acusándole de diabólicos procedimientos y actos de hechicería. El hombre lee el pergamino frente a todos. Este santo tribunal lo acusa de haber invocado al diablo y a los ídolos de indios hechiceros y malditos para obtener el oro que lo ha enriquecido. Este santo oficio le ha sorprendido en su casa, dedicado a actos contra Dios. En vista de todo eso, este santo oficio decidió en nombre de Dios purificar esa casa por medio del fuego y decomisar joyas y efectivo, ya que serán entregadas por mitad al denunciante y a este santo oficio. Esperad, dijo el obispo que llegó con seguridad caminando. ¡Vois mentis! ¡Eres un mentiroso! El obispo Gaitán entra con gallardura. En la sala se produce una conmoción, pues hasta entonces nadie había osado llamar mentiroso a ninguno de los crueles fiscales del santo oficio. Pero el obispo Gaitán, con el auxilio del Cristo de Portacoeli, avanza sin inmutarse. Su presencia se siente en todo el lugar. Si mentís, señor oidor, en nombre de Dios, os conmino a que digáis la verdad. Y yo, en nombre de este tribunal, os pido que abandonéis este recinto. No, yo soy el obispo. No me iré. No sin que antes me hayas escuchado y hagáis justicia a un inocente, respondió con fuerza el obispo. Y mostró durante el juicio que duró días tantos documentos, tantos testimonios de las obras de caridad cristiana y de socorros que hacía la iglesia Don Gaspar de Nuño, que logró que fallaran que era inocente. Y por primera vez en la Nueva España, un pregonero del santo oficio hizo público su fallo. Y este decía así en las plazas públicas. Vistas las pruebas, el santo oficio declara inocente de toda culpa a Don Gaspar de Nuño. Y los oidores, palaces y ambiciosos fueron inmediatamente a intrigar ante el arzobispado, buscando la venganza contra quien les había evitado hacerse ricos. Y por lo antes visto y oído, su excelencia, veréis que el obispo Gaitán interfiere en los sagrados derechos del santo oficio, y por eso debe ser castigado, le decían. Por su culpa se ha dejado de castigar a herejes y hechiceros, injuriaban en el arzobispado. ¿Vos podéis hacer lo necesario para evitar repetición de tales cosas? Desgraciadamente nadie sabe cómo o por qué, tal vez el amor al oro, pero prosperó la intriga contra el bondadoso obispo. Días después, un fraile le entregaba una carta. Han traído esto para vos, señor obispo. El obispo leyó con incredulidad tal documento, que decía. Y por tanto, permaneceréis en el convento de Portacoeli, en quieto retiro, hasta que os ordene lo contrario. El obispo solo se arrodilló al orar, y de sus labios no salió una frase contra sus enemigos. Perdonadle, señor Jesús, vuestra compañía hará grato el retiro que a hoy me condenan. Señor Jesús, perdonadle. Y desde ese día, el obispo observó con resignación y disciplina la orden que le habían dado. Pasó el tiempo, y a fin de evitar la venganza del santo oficio, Don Nuño desapareció de la Nueva España, y entonces Ignacio Alonso de Miranda centró su odio en el obispo. Maldito hombre, pensaba, tengo que matarle. Solo así saciaré mi odio. Esa tarde, vio salir al sacristán de Portacoeli, y decide valerse de él para obtener información del obispo. —¡Ey, señor! —¡Pos señor sacristán! Escuchadme. —¿Me habláis a mí, señor? —respondió el sacristán. —No hay nadie más en la calle. Es obvio que te estoy hablando a ti. Os doy este oro si me proporcionáis los informes que deseo. Con esa voz dorada, soy todo oídos, caballero. —Decidme cómo podré ver y hablar con el obispo Gaitán. —Sólo sale de su celda para orar, respondió el sacristán. —¿Podéis llevarle vos unos pastelillos de regalo? El sacristán pensó y respondió. —No tengo acceso al convento, caballero. El obispo observa un ayuno casi continuo. El hombre pensó, envenenarlo así será difícil. Pero don Ignacio, un perverso, y el sacristán, un pillo, a quien tentaba el oro, días después se reunían en una taberna. —Os agradezco que hayáis venido. ¿Habéis observado todos los hábitos del obispo? —Me los sé al dedillo, caballero. —Pues decídmelos ya. Todos los días después de oír misa, permanece orando ante el Cristo del altar cercano a la puerta. —Son tonterías. Pasad por alto eso y dadme detalles de continuidad. —Caballero —dijo el sacristán—, el obispo hace eso dos veces al día y después besa los pies del Cristo. —¿Decís que besa los pies del Cristo? —dijo el hombre asombrado. —Continuad. Por las mañanas y las tardes besa larga y ansiosamente los pies del Cristo. —Vaya, vaya —dijo el caballero—, ya lo tengo. Y vino una idea a su cabeza perversa. Tomad, y dos veces más este oro si me ayudáis. —Tanto oro haré cuanto me ordenéis, caballero —dijo el sacristán. —¿Cuáles son vuestras órdenes? —Dejadme pensadlo —respondió el hombre—, os avisaré a su tiempo. —Después de algún tiempo, noches después, don Ignacio le hace entrega al sacristán de un pomo conteniendo activísimo veneno. —Tomad, lo he conseguido. Sin que vuestras manos toquen este líquido, vaciadlo sobre los pies del Cristo. —¿Qué cosa me está pidiendo? —dijo el sacristán. —¿Y qué sucederá si hago algo así? —No te importa. Pero el olor nauseabundo que despide hará que el obispo deje de besarle los pies. —¿Pero entonces? —preguntáis demasiado. —Maciadlo sobre los pies del Cristo para que el obispo deje de besarlos. —Pero, mi señor —dijo el sacristán—, ¿y qué ganaréis con eso? —Cállate la boca —respondió el hombre—, tú haz lo que te digo, que te he pagado demasiado. Y el sobornado sacristán obedece y vierte, ocultándose de la gente, el líquido a los pies de Cristo. —¡Qué extraño! No huele nada feo. Tal vez su efecto sea después. —¡Pero qué cosas tan raras me ha pedido ese hombre! Transcurrió el tiempo. Al día siguiente, el sacristán vigila al obispo Gaitán, que reza fervorosamente ante el Cristo. Después, concluidas sus oraciones, se inclina para besar los pies del Redentor. Y entonces, ante el asombro y espanto del sacristán, el Cristo empieza a encoger las piernas. Y a medida que encoge las piernas para evitar que el obispo bese sus pies, el Cristo se va poniendo negro. El obispo, sorprendido, alza los ojos, ve al Cristo negro totalmente. —¡Dios mío! ¡Dios mío, decidme qué está sucediendo! El sacristán cae de rodillas. —¡Perdonadme, Dios mío! ¡Que eché a los pies del Señor! Y poco después, el sacristán confiesa que don Ignacio Alonso de Miranda le dio para vaciar a los pies del Cristo una botella con un líquido. Ante suceso tan insólito, hacense investigaciones a que el líquido resulta ser activísimo veneno. Señor Obispo Padre Santo, Dios en su infinita bondad os ha salvado de la muerte. Eso es verdad, un milagro para este pecador, para esta humilde alma, para esta criatura del Señor. —¡Mirad cómo ya está totalmente negro el Cristo! ¡Ha absorbido todo el veneno! —Acusaremos ante la justicia a ese don Ignacio y a este infiel sacristán —dijo el fraile. —Piedad. Piedad. Soy pobre. El dinero me ha tentado. Pero lo que no sabían, ni el obispo, ni el sacerdote, es que el tantas veces pecador, Ignacio Alonso de Miranda, por designios del Señor, recibía en esos momentos terrible castigo. —¡Mirad! ¡Mirad qué sucede a don Ignacio! Los hombres en la taberna observan. Asustados retroceden. Don Ignacio lanza un grito de terror y cae de la silla. Y vieron, con espanto, como las piernas se le encogían como al Cristo de Portacoeli. Y así por muchos años vivió, si así se puede llamarle vivir, con las piernas dobladas, el terrible pecador. Pero al conocerse los pormenores del increíble suceso, cientos de fieles y curiosos acudieron a la iglesia de Portacoeli para admirar el Cristo Negro. Muy pronto, la figura se conoció como el Cristo del Veneno, y era ya mucha su fama que curaba toda clase de envenenamientos. Un hombre comenta, —¡Dios mío, me ha picado este escorpión! Pronto, Señor, amo, ofrecedle un exvoto al Señor del Veneno de Portacoeli, y nada sucederá. El Santo Cristo del Veneno de Portacoeli dice la leyenda que evitaba envenenamientos, pero las hechiceras buscaron la forma maléfica de que obrasen sentido inverso. —Mira, habéis ya probado a envenenar a vuestro esposo, decía una hechicera. —Sí, pero nada come ni toma de mi mano, respondía la mujer. Tomad estas oraciones y rezadlas al revés, junto con tres padres nuestros. —¿Y creéis que harán efecto estas oraciones? —Estate segura, porque rezando al revés todo esto al Cristo del Veneno, él destilará veneno de su cuerpo y alcanzará a vuestro esposo en donde quiera que esté, respondía la bruja. Y cuenta la leyenda que esa misma dama fue a la iglesia de Portacoeli, se hincó a rezar al revés las oraciones que le diera la bruja. Y el vulgo sostuvo que allá en casa del amante del esposo de esa dama sucedió algo increíble. —¡Francisco, qué sucede! —dijo la amante. —¡Maldición! ¡Me habéis envenenado! ¡Me muero! Y el hombre murió. Muy pronto, en toda la colonia, se dijo que el Cristo de Portacoeli, así como aliviaba a los envenenados, causaba la muerte también por veneno. —Haced que mi enemigo muera envenenado, señor. Os ofrezco dos exvotos de oro y dos semisas. Iban a pedirle los rufianes. Y así se asienten documentos que Doña Arlinda Astudillo de Guevara, bella y joven mujer que fue víctima de una cruel venganza de su despechado enamorado, muere mordida por una serpiente. —¡Virgen Santísima! ¡Esa serpiente ha mordido a mi hija! Y mientras un criado mataba a la serpiente, los ancianos se comendaban la vida de Doña Arlinda al Santo Cristo del Veneno. —¡Salvadla, mi hija, señor, en su nombre os ofrezco, que ingresará a un convento si es salvada! —¡Salvadla, Cristo del Veneno! ¡Salvadla! —decía el padre. Y como de un prodigio se tratase, Doña Arlinda sobrevivió. Profesó con los años, como lo dice la historia, fue superior a del convento de las Capuchinas. Mucho luchó la iglesia por terminar con la malvada e insana leyenda en torno del Santo Cristo del Veneno. —¡Hijo mío! —decían los padres—, grave pecado cometés si pensáis tales cosas del Santo Cristo. El Cristo no envenena a las personas, mas la salva del veneno. Luego transcurrieron los años, vino la independencia y con ella las leyes de reforma. El convento y el colegio de Porta Coeli fue intervenido por orden del presidente Juárez. En el convento se instalaron comercios, entre ellos la famosa tienda de Don Blas San Román, conocida por las Siete Puertas. El templo fue después nuevamente abierto al culto. Pero lo que siempre continuó sin interrupción en esa iglesia fue el culto al Cristo del Veneno. Tantos milagros y exvotos que se retiraban periódicamente, patentizaban los milagros obrados por el Cristo. Luego vinieron otra vez tiempos difíciles para el clero. Los templos católicos fueron cerrados y ya nadie tuvo acceso a la iglesia de Porta Coeli. Y cuando se reabrieron los templos, se notó que el Cristo del Veneno había desaparecido. —¡Padre, mirad! ¡El Cristo del Veneno no está! ¿Creéis que lo robaron para fines perversos? —Podría ser, padre —respondió el fraile. —Como puede ser también que nuestros superiores lo hayan retirado del culto sin avisarnos a nosotros antes del cierre del templo. Pero las lenguas se soltaron y hubo quien dijo que la iglesia, para evitar culto tan tremendo, cuando por maldad se hacía, incineraron el Cristo. Por esa época se dijo también que Cristo fue escondido en una casa en Tacubaya. Lo cierto es que el Cristo del Veneno rodó de aquí para allá, con peligro de perderse, de que llegara a destruirse tan maravillosa y antigua obra de arte colonial. Y hace unos años, muy pocos en realidad, unas damas religiosas llevaron a la catedral metropolitana la maravillosa y legendaria escultura. —Padre, este es el Cristo del Veneno, el que estaba en la iglesia de Porta Coeli, el mismo padre. Le hemos rescatado y lo entregamos en sus manos. —¡Gracias, hijas! ¡Dios las bendiga! Y después de mucho pensarlo, el padre aquel decidió no colocar el Cristo en altar alguno, para evitar eso de milagros contrarios. —Colocadlo en un sitio oscuro y poco visible. No quiero que las personas lo reconozcan. Hasta que un día, el encargado del Museo Religioso de México descubrió la escultura. Este Cristo colonial debe estar en el museo, no en este rincón. Y el narrador termina la historia diciéndonos, y aquí la tienen, amigos lectores, la pueden ver. Todavía está negro como cuenta la leyenda y con las piernas encogidas. Quizá alguno de ustedes vuelva a invocarla. Sí, para bien o para mal. —¿Creen que existe tal cosa? —¿Lo probarían? —pregunta. Y después responde, —No, creo que sería peligroso. Recuerden el desagradable fin de don Ignacio, el de la leyenda. Fin Yo soy John Silence, investigador del oculto. Gracias por estar aquí con nosotros. Recuerda, comenta, danos like y suscríbete. Cambio y fuera. Oye, ¿dónde puedo encontrar audiolibros? Por supuesto, los mejores audiolibros de la red, solo en John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados. Sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes. Ponte tus audífonos, apaga la luz y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio. La voz que te acompaña. John Silence Radio. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.